Un gusto verlos a todos ustedes, veo muchos cuadraditos con gente amiga y me da mucha alegría compartir este momento desde ya con el panel, pero bueno nosotros estamos más cerca y con la misma misión compartida en estos tiempos. Yo creo que hay que ir juntando, juntar algunas de estas variables que se plantearon acá, primero entendiendo que la universidad de estos tiempos es una herramienta de la política, tiene que ser una herramienta para el desarrollo nacional, que la política la use, que las políticas públicas la utilicen con toda su potencia y tiene que en su autonomía tener la capacidad de interpelar a la política permanentemente. Me parece que es un equilibrio complejo que tenemos que manejar las universidades de no pegarnos a los compromisos para conservar capacidad crítica, pero por otro lado estar con toda nuestra musculatura, nuestra logística, nuestra capacidad a disposición de la política, entendiéndola como la condición, el camino, el material por el cual se busca el desarrollo generalizado de un país, la consolidación de su autonomía, la equidad en las oportunidades de progreso de su sociedad, de su comunidad, de nuestros vecinos. Bueno, me parece que los cuatro rectores que estamos en este panel tenemos una fuerte raigambre reformista y en esto asumimos permanentemente esa condición de reflexionar sobre los principios de la reforma del 18 y cómo han evolucionado al momento actual. Y me parece que esos principios de la reforma del 18, fundamentalmente cuando hablaban de libertades, las libertades que nos faltan, estaban hablando de derechos. Y esta es una época de desafío para resolver derechos que no teníamos previstos, que estuvieran en las prioridades de nuestra sociedad, no como sociedad consumista, sino como sociedad que busca oportunidades para poder crecer, para ser más justa. Entonces cuando hablamos de conectividad o hablamos de tecnología, en estas épocas estamos hablando de derechos, porque los que no lo tienen no forman parte de la oportunidad, no forman parte de la posibilidad. Y esto interpela fuertemente a las universidades. Porque nuestra primera misión, más allá de que hoy el abanico de responsabilidades de una universidad pública, como todas las instituciones del Estado, pero lo que nos toca a nosotros, el abanico crece cada vez más. Y las universidades tomamos temas que justamente nos confirman como herramientas de desarrollo, la ciencia, la tecnología, una nueva visión de la extensión universitaria, la producción, el trabajo. Son temas que van cruzando la vida universitaria, nos van comprometiendo. Pero nuestra primera responsabilidad es formar profesionales, formar profesionales y formar ciudadanos. Que eso es lo que también nos junta con la política. Y eso es lo que no puede resolver la tecnología, que es esa condición, esa capacidad institucional de generar los ambientes necesarios para que esos valores esenciales que tiene que tener el individuo se consoliden y se multipliquen. Y me refiero a la solidaridad, el respeto por la opinión del otro, la comprensión de que existen mayorías y minorías. Bueno, todas estas condiciones que no tienen que ver con conocimientos específicos, sino que tienen que ver con valores, bueno, hoy nos ponen en un dilema ante la tecnología, la conectividad, la interacción, la velocidad, en la construcción de conocimiento diferente necesariamente entre la educación virtual y la educación presencial, que seguramente van a converger y se van a ver y se van a articular. Pero hay una condición en la institución que es la que hace que valga la pena ponerla al lado de la política y confrontarla, interpelarla, articularla, armonizarla y comprometerla. Bueno, que es esa condición de que somos seres políticos, que necesitamos serlo, que desde ahí podemos aportar encontrando ese equilibrio entre el vínculo con aquellos que les toca la responsabilidad primera ante el desarrollo y las políticas públicas y que necesitamos que nos consideren como una herramienta, pero por otro lado una herramienta crítica, con capacidad crítica. Me parece que ese es el juego interesante en el modelo educativo argentino, que bien lo planteaba Daña. Nosotros somos un país muy singular en esto de la educación, el ingreso irrestricto, la educación pública, gratuita, en todos los niveles. Eso no es la característica del mundo, ni siquiera es la característica de nuestro continente, por más que aspire a eso. La Argentina ha definido ese modelo de movilidad social ascendente a partir del conocimiento, de la educación, de la formación. Desde ahí van a venir las oportunidades para nuestro pueblo. Bueno, yo creo que sí, estamos en una época en donde la agenda científico-tecnológica que construyen las universidades, respondiéndote Roberto, tiene que converger con la agenda social. En esto que decías, están investigando cualquier cosa, lo que quieren, lo que es necesario, lo que es necesario para quién. Y eso nos lleva a un campo complejo. Yo me siento muy identificado con el discurso y el desarrollo de mis colegas. Me parece que por un lado la universidad tiene que tener un rol muchísimo más grande en la educación alternativa. Lo nuestro no es solamente formar profesionales. El planteo de Hugo y Daña en este sentido, y de alguna manera de Delfina también, va en esa línea. El 80% de nuestros jóvenes queda afuera de la universidad pública. Y eso no puede significar que quede afuera de seguir sumando conocimientos para tener habilidades necesarias para insertarse en la vida laboral con oportunidades. desde eso, desde capacitarse para manejar un tractor complejo a no perder el oficio del yesero o hacer un buen pan o capacitar específicamente a los trabajadores de una fábrica. Me parece que vamos en esa línea. De hecho, en La Plata nos están llevando los empujones por ese camino porque hace poquitos años eran unos cuantos cursos de oficios y hoy esto en la relación con el sector empresario, con las organizaciones sociales, con el Consejo Social, bueno, ya son 40.000 personas que se están formando por año con títulos validados por el Ministerio de Educación de la Nación, con matrículas articuladas con los organismos de la provincia. Y más allá de eso, que bueno, en universidades, como lo decía Hugo, en universidades como la nuestra son grandes, en ciudades grandes, en poblaciones grandes, todo es grande. Pero me parece que eso es un indicio para transformar en política esa línea, que es que la población tiene que saber más. La población son nuestros vecinos, son nuestros parientes, son nuestros hijos, son los que estudiaron, los que no estudiaron, los que dejaron. Porque siempre hablamos de la educación formal. Y me parece que hay una educación alternativa que no deja, no saca del foco de la universidad la educación superior formal, pero le da a la sociedad, habilita a la sociedad a tomar conocimientos alternativos, al de tener un título de grado. Lo mismo pasa en la ciencia y la tecnología. Me parece que nosotros venimos de una historia de investigación que llega, en todo caso, al desarrollo, que si la juntamos con la agenda social, hacemos valiosas transferencias. Y me parece que esta es una época en donde tenemos que ir por más. Seguir haciendo eso, bien, mucho, en los campos en que la sociedad lo necesite, coincido en eso. La política en la universidad es estar donde la sociedad nos precisa. No esperar que nos llamen, que esa también es una autocrítica. Hemos pasado muchos años con los papeles listos esperando que nos llamen. No esperar que nos llamen y lo hacemos nosotros. Como dijo Hugo, lo hacemos nosotros. Y me parece que en esto, cuando un gobierno dice que somos pobres y que la prioridad es el hambre, y nosotros tenemos que poner todo el conocimiento, pero tenemos que hacer una fábrica de alimentos. O sea, no es solamente poner todo el conocimiento. Sí, poner todo el conocimiento, sustituir importaciones, generar probióticos, generar alimentos nacionales que tengan capacidad nutritiva y costo alcanzable para que por intermedio del Estado o por la adquisición propia del ciudadano pueda resolverle la condición básica. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque a lo mejor es un defecto del resto del Estado no asumir esa responsabilidad. No sé por qué no hay fábricas públicas de alimentos. Pero si no hay fábricas públicas de alimentos, dependientes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, tiene que haber fábricas universitarias. Tiene que haber empresas sociales que regulen precios. A lo mejor nosotros no podemos resolver todo el problema. Pero sí lo podemos resolver con calidad, con aporte científico, tecnológico, guardando los estándares fundamentales para que la comida sea digna, para que la nutrición sea la adecuada. Todo eso tiene para aportar la universidad. Y para definir un costo. Entonces, nosotros estamos haciendo una fábrica de alimentos, nos gastamos un montón de guita. Que la podríamos saber, perdón, me salgo de la forma académica. Nos gastamos un mineral. Pero que, por supuesto, lo dejamos de gastar en otra cosa, que también es necesaria, porque esto funciona como sistema de prioridades. La plata es la misma y es poca. Ahora, nuestra intención es darle una señal a la región y ponerle un piso a la pobreza. El piso de la pobreza en nuestra región no puede ser el hambre. Lo que no significa que vamos a resolver la pobreza. Ahora, no puede ser el hambre. Y estar nosotros presentes y ser testigos. Porque nosotros no somos testigos. Somos responsables. Y en esa condición de responsabilidad tenemos que dar señales. Bueno, la Argentina no tiene fábricas de vacunas nacionales. Son contadas con los dedos. Y las que tiene están en universidades. Bueno, nosotros tenemos que tener... Las universidades tienen que fabricar vacunas. Porque esto que planteaban los chicos recién, pero que Hugo ponía todo el énfasis, es ¿por qué no lo hicimos antes? Esa es nuestra autocrítica como universidad. Si sabemos hacerlo, si desarrollamos conocimiento, ¿por qué no lo hicimos? Bueno, la pandemia nos llenó de cachetadas con esto. La primera es, ¿por qué no había una vacuna antes? ¿Qué es una responsabilidad del sistema científico? ¿Por qué la vacuna es una pelea entre laboratorios privados a ver quién se queda con el negocio? Y nosotros lo balbuceamos desde atrás. ¿Por qué no tuvo la suficiente atención el sistema científico, tecnológico o nacional, como para tener la fortaleza de poder hacer desarrollos que estén a la misma altura que los desarrollos privados? Bueno, eso forma parte de las políticas públicas y es ineludible que las instituciones públicas del conocimiento, sean las universidades, o sea el CONICET, y o el CONICET, o las instituciones provinciales, o la CONAE, la CONEA, la ELINTA, el INTI, bueno, ese racimito que tiene la Argentina de instituciones de ciencia pública, tenga los elementos necesarios para poder adelantarse en la política, porque eso también es construir soberanía. Y no quiere decir que nosotros seamos el monopolio de la vacuna en la Argentina, quiere decir que somos una guía que puede regular... ¿Por qué no hacemos sarampión hoy? ¿Por qué no producimos? Y regulamos y sabemos cuál es el costo que tiene producir una vacuna de sarampión en la Argentina para el calendario. Y desde ese costo hacemos las licitaciones y ponemos un precio oficial. Y se desarrolla el sector privado, a partir de la base que proporciona el sector público, que pueden aportar las universidades. en la vivienda. ¿Por qué no desarrollamos un módulo habitacional básico y lo producimos? Nosotros lo estamos haciendo, pero lo tenemos que hacer en todo el país para salir del bracero y del excusado, no para construir la gran vivienda. Está vique sanitario, un baño lo suficientemente higienizado y con los artefactos necesarios, un disyuntor y una cocina con las necesidades básicas. Eso cuesta menos de 10.000 pesos el metro cuadrado. Y es mucho menos que una vivienda, porque alrededor de eso se construye la vivienda. Por ahí es una pieza de 5x4 con esas cosas. Ahora, ese tiene que ser el piso del déficit habitacional en la Argentina. No el bracero y el excusado. Porque ahí hablamos de otras cosas. Hablamos de salud, hablamos de los riesgos dramáticos sanitarios que tiene la población con más dificultades. Con lo cual, otra vez, no resolvemos la pobreza. Ahora, le subimos el piso. Si podemos conseguir que nuestra gente pueda comer con calidad nutritiva y pueda tener una base sanitaria, higiénica, que no sean las... Hoy lo estamos viendo en muchas fotos con estas intrusiones, las cuatro maderas paradas y el nylon puesto arriba como símbolo de vivienda. Bueno, en eso también somos responsables. Entonces, cuando decimos que la agenda científica, tecnológica, tiene que ir en convergencia con la agenda social, estamos hablando también de estas cosas. No solamente de que vamos a investigar sobre vivienda y tener los papeles preparados para cuando nos llamen. Y vamos a hablar de otras cosas. Yo creo que es eso, que el desafío de la reforma en los próximos tiempos, en los próximos pasos, es que nuestros graduados no solamente tengan un vínculo con la universidad para actualizar conocimientos, sino que sean emprendedores. Que nosotros hagamos, seamos la nave nodriza para que ellos produzcan articulados con la universidad, usando sus equipamientos en todas las ramas del conocimiento, desde las industrias culturales hasta la energía. Que me parece que es ahí cuando decimos que la sociedad con oportunidades que va a configurar el futuro es la sociedad del conocimiento. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa sociedad se empiece a construir? No podemos ser espectadores o protagonistas de una etapa. Tenemos que ser todo. Esto que dice Hugo, la política en Córdoba es todo. Es la universidad. Eso me parece que es una señal, es un indicio para todos nosotros de que la universidad es todo lo que quiere ser la universidad. Que la sociedad, tanto como la universidad es la sociedad, la sociedad también es la universidad si nosotros nos proponemos de que sea así. Si el Estado nos llama, sí nos llama. ¿Cuánto tiene de participación en la agenda política de la universidad el funcionariato nacional, provincial y local, las empresas y las organizaciones sociales? Muchísimo. La universidad no está aislada. Y hace rato que no quiere estar aislada. Que definió su modelo como un modelo de integración y de interacción. Con lo cual, hay momentos en donde el Estado es más receptivo y hay momentos en donde es menos receptivo. Pero este es un momento en donde es receptivo. Y en donde permanentemente visita a las universidades y nos atiende cuando le pedimos que nos atienda. Y eso desarrolla política. Y nos pone en la política. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Y tampoco creo que esté bien que nos vayamos para el otro lado. Porque la otra pregunta que hacías es si las universidades pueden juntas formular un plan de desarrollo nacional, o un plan estratégico nacional que oriente a nuestro país. Y yo creo que sería un error. Yo creo que es con nosotros. Pero no nosotros. Me parece que la transversalidad en la institucionalidad detona la presencia de múltiples actores. En donde los más representativos de la sociedad profunda hoy son los que tienen más valor. Para poder configurar, nosotros podemos aportar múltiples capítulos de conocimiento a un proceso. Pero la política de una comunidad la construye la comunidad. Ahora, es un error pensar que nosotros no somos la comunidad. Nosotros sí somos la comunidad. Y también construimos la política. Y formamos parte de esa construcción. En La Plata el Consejo Social sí funciona. Hace 10 años que lo pusimos en marcha. Hoy son más de 200 instituciones y sociedades de base. Esto que Gastoncito planteaba, que desde los comités de crisis, nosotros en la universidad trabajan los 24 comités de crisis de la pandemia, en realidad los protagoniza. Porque si no fuera la universidad la que los milita, el municipio solo no puede. Con lo cual somos un actor importante. Ahora, no somos los comités de crisis. Somos nosotros, del municipio, son las organizaciones de base. ¿Quién representa a la universidad? El Consejo Social. Y el Consejo Social participa de la vida política de la universidad. Muy fuertemente. ¿Y cómo está constituido ahí? Bueno, está constituido por actores propios de la universidad, por los distintos sectores del gobierno, y por todas las organizaciones de base de la región. Y aguantate, porque una reunión del Consejo Social, la gente cuando defiende sus intereses y plantea sus problemas, lo plantea con toda crudeza. Y con toda fuerza. Y si realmente el Consejo se hace cargo y protagoniza, y protagoniza los temas ásperos de la discusión de la agenda social, los carreros, los cartoneros, la mortalidad infantil, eso, los problemas ambientales del territorio, las inundaciones, el hambre. Si se hace cargo, la potencia que le da que la sociedad sea la que protagonice y se sienta la que forma parte de la conducción del destino, de su destino, es determinante. Si no somos nosotros, bueno, es esto que nos repetimos entre nosotros, es decir, de una u otra manera estamos diciendo lo peor que le puede pasar a una universidad es ser conservadora. Al revés. Nosotros tenemos que ser transgresores. Pero no porque tenemos nuestra genética, yo creo que sí, pero no es porque nuestra genética sea la transgresión. sino porque si no los chicos lo hacen por nosotros. La universidad tiene que protagonizar los grandes procesos de interpelación a la configuración del futuro. Y lo tiene que protagonizar en esta condición de ayudar a encontrar el camino y poder entender a las minorías tanto como se entiende y se atiende a las mayorías. Y las minorías son difíciles porque algunas son minorías porque son pocas, pero otras son minorías porque su discurso y su construcción es una construcción de difícil convivencia. Bueno, en la universidad tiene que convivir. Y tiene que tener el mismo valor y tiene que poder crecer formando parte. Bueno, me parece que esa es la... Hoy han barrido todos los temas que nos ocupan todos los días en la universidad pública. Pero creo que es eso, que la universidad tiene que ser progresista, que tiene que ser transgresora, que tiene que estar abierta a las nuevas formas, figuras y componentes de nuestra sociedad en condición de par, que tiene que animarse a hacer todo eso, que por supuesto tiene que pensar de otra manera la ciencia, la tecnología, que yo creo que lo está haciendo, no es que es una recomendación para el futuro. Yo creo que todo eso que estamos hablando es lo que está pasando en la universidad. Que estamos en camino, que nos estamos conociendo, que las cosas se van produciendo, que está muy bien cuando Hugo prende las luces de alerta, si nos quedamos con esto nos van a pasar por el costado o por arriba. Bueno, los centinelas del desarrollo nacional tienen que ser las universidades públicas. Y no va a haber desarrollo si no comprendemos que este camino lo construimos entre todos. Nosotros tenemos muchas oportunidades, nosotros la Argentina, los argentinos tenemos muchas posibilidades de tener un país mejor y una sociedad más igual. Creo que de las grandes crisis surgen estas grandes posibilidades. Desde ya, es con nuestro esfuerzo, es con nuestro compromiso, con nuestro sentido solidario. En toda la charla dio vuelta la palabra inclusión, que yo creo que habría que ponerla siempre como inicio recordatorio de para qué estamos. Creo que todos nos sentimos más cómodos si somos más parecidos y si tenemos un camino para recorrer con expectativa y con esperanza. Creo que para eso sirve que la universidad se involucre con la política y que las políticas y las universidades públicas tienen que tener un parentesco mucho más convencido. Me da la sensación de que nos encuentra esta época dramática, nos encuentra en esa condición de estarnos conociendo mejor. Y la verdad que en la Argentina, otra vez, uno mira para los costados y cuando habla de herramientas para promover políticas públicas que posibiliten esa inclusión, esa equidad y esa expectativa de progreso, las instituciones que estamos a disposición de esa posibilidad somos las universidades y un puñado de instituciones públicas. Pero somos eso. El resto son consultoras que venden proyectos. Es otra cosa eso. Es decir, cuando el Estado toma distancia de la universidad pública porque la reemplaza con un llave en mano, lo que está perdiendo es soberanía. Porque es como permitir, que de hecho se permiten, es lo que más hay en la Argentina, digamos que se registren las patentes extranjeras por sobre las patentes nacionales. Bueno, sí, conocimiento es conocimiento, todo es conocimiento. Ahora, una cosa es conocimiento propio, otro es conocimiento compartido y otro es conocimiento que el otro te vende. Bueno, las universidades estamos para generar conocimiento propio y el conocimiento propio está para posibilitar que el país pueda desarrollar con éxito políticas públicas de inclusión. y las políticas públicas de inclusión no son necesariamente y solamente las políticas sociales para la pobreza, sino que son todas aquellas que comprenden las posibilidades de desarrollo y crecimiento de toda la comunidad. Y en eso no hay más. Si realmente vamos a seguir estas conversaciones, vamos a verificar en un tiempo relativamente corto que nos vamos a pisar la cola porque después los intereses sectoriales se vuelven muy nítidos con lo cual se vuelven improductivos para una política general. Está bueno escucharlos, está bueno integrarlos, está bueno comprenderlos, por supuesto, y si los volvemos confiables mucho más. Ahora, la Argentina configuró así su modelo, con lo cual nuestra tremenda responsabilidad es asumir que estamos nosotros, que no hay más. Bueno, pareciera que el Estado va y viene en las distintas escalas, local, provincial, nacional, pero en ese camino de cremallera donde avanza uno y retrocede dos, avanza uno y retrocede dos, pero va avanzando hacia esta interacción con la universidad pública y esa es una oportunidad, responsabilidad que tenemos que asumir. que asumir